En las patologías culturales se empezó a hablar de Calamaro, de que su forma de creación era las drogas y demás. Es vil, una situación así es vil, que lo hagas, es maravilloso el contacto de él con su pueblo. Es vil, primero porque sabés que se utiliza lo de Andrés Calamaro en referencia a hacer un juego con Andrés Larroque, ¿no? El cuervo de la cámpora. En segundo lugar, porque lo hiciste a través de una situación donde me viste a mí juntando gente para la marcha y que hablé de que masco hojas de coca, como hace Evo Morales, que no tiene nada que ver con aspirar cocaína, ni con fumar pasta base, no tiene nada que ver con nada de eso. Es una hoja natural, no tiene nada que ver, es como tomar cafeína, no tiene nada que ver. Mezclaste las cosas en un sentido y en una forma para que haya una aplicación sobre mi persona y hacia mí, un condicionante dentro de un marco de situaciones donde hay chabones que están diciendo que las minas se van a la cama con ellos porque tienen cocaína, o sea, digo, me parece deplorar. Es la destrucción de la figura política, del militante político, del cuadro político por deseo y necedad. Y lo enfocan hacia mí, que soy el menos hipócrita de todos los militantes políticos. O sea, es miserable, es una práctica miserable, muchachos, es una práctica miserable. Asúmanse, mírense, revísenlo. O sea, pero aparte, tenés la delicadeza de tocarme un timbre y consultarme si querés saber algo de mí. No, no, no hagas especulaciones ni operaciones y demás. ¿Qué sos Jorge Real, boludo?